En una asociación benéfica con finalidades de lucros anticoloniales que se establecen por la Consejo Salto los siguientes objetivos. A restitución de todos los propios materiales y mentales escolhidos para el imperio o para el imperio. Segundo, la celebración patriótica para tal de hacer demónias de estos pasos de un seguido de textos astronómicos que permitirán fortalecer a migrar la relación mediterránea atlántica dos dos povos irmãos, Cataluña y Galitra, ambos de Mar del Céu, y de terra dentro al mismo tiempo, dispuestos a pagar las fronteras coloniales las suas y al mismo del mismo tiempo, no me es la tierra herna de libertad, que ahora no se para y lo ocupa, crear un solar de mutua influencia, más en posiciones dominantes. Tercero. Tercero. La ciudad de catalán absorba atlantilidad, ambigüedad y imaginación surrealístico-cultural, intimidad, en resumen, galego por curiosidad. De todo menos lo que nos sobra a todos, morrinas, saudades, añorancias, es un mismo. Y cuarto. El cuarto. Ya lo digan los romanos, pulvos eris, pulvos magaseros. El segundo. El segundo. El segundo. El conocimiento progresivo, más imparable, de patología común que tambe era en eixa dunión por negativo, entre los dos pobres. El bombismo colonial. Y por rubricar este encuentro, hacemos entrega de esta pequeña emperión de Duranteca de Libros Catalales porque los lectores del Centro Social o Pichel debemos catalanizando. Por favor, algún representante del Centro Social para recoger esta entrega. Y por favor, algún representante del Centro Social para recoger esta entrega. Y por favor, el Centro Social para recoger esta entrega. Y por favor, el Centro Social para recoger esta entrega. Y por favor, un empoderamiento de la entrega. Gracias.